Vamos a visitar una décima. Esta décima la escribió la señora Victoria Navarrete. Ella era el sector de Chillán, pero ahora está viviendo Santiago. Pero igual nos mandó esa décima. Y además, ella escribió la boca que viene a continuación, que también va a editar a Violeta Párez. Amigo Eduardo, prepare su guitarra. Que estíbanas a una prensa con cariño a nuestra Violeta Párez. ¡Gracias! Una Violeta Párez nació en la región de Nubre, que busca el cielo a su nombre para esta flor sin igual. La palabra no es brutal para encontrar los senderos de los versos más pequeños que nadie puede crear y así podernos cantar a éxito y holandero. La esencia de esta violeta trascienda por todas partes, con los bellos escuartes, buena cantora y poema, fingedora de esta hebra, para enfrentar los senderos de corazones viajeros que pasa directa a la pena a dar la gruesa cadena de sentimientos sinceros. Recomendó de labra pura de los pobres campesinos y trato los mismos vinos de la senda de abarcura. Vio que la tierra y la dura, aliada de la chicharra, cantó con su gran guitarra, narrando toda la historia, anidad en su memoria, bajo una frondosa barra. Aroma de una violeta será el aire que respire, aunque por siempre la mire, no tengo la pista meta, difícil de estar quieta cuando hay tanto que buscar la tierra desenterrada para encontrar la fortuna del folclor de la fratura y a todo el mundo postrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!